Todo lo intenté Hasta el alma me jugué Casi perdía Casi perdía Y me acostumbré A esa forma de querer Pero no sentía No sentía Pero un día pasó Por enfrente Tu amor Y te conocí Y tu mundo me cambió Me devolviste La ilusión La emoción De vivir De volver a soñar Despierto Y sentir que puedo Tocar el cielo Si estás aquí Tu me has dado el valor De creer en algo Sin siquiera verlo Gracias a ti por existir Gracias a ti pude seguir Y valió la pena Hacerlo No me cansaré No me cansaré De decir que te daré Toda mi vida Toda la vida Siempre Siempre tuve fe Aunque a veces Lo dudé Yo lo sabía Si sabía Pero un día Pero un día pasó Por enfrente Tu amor Y te conocí Y tu mundo Me cambió Me devolviste La ilusión La emoción La emoción De vivir De volver a soñar Despierto Y sentir que puedo Tocar el cielo Si estás aquí Tu me has dado el valor De creer en algo Sin siquiera verlo Gracias a ti por existir Gracias a ti pude seguir Y valió la pena hacerlo Gracias a ti pude seguir Y valió la pena hacerlo 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 Y valió la pena hacerlo